Los partidos comunistas que surgieron en el siglo XX organizaron a la clase obrera y la dotaron de la herramienta revolucionaria necesaria para analizar y transformar la realidad. A partir de ahí, la clase obrera pudo oponerse frontalmente a la burguesía y, guiados por la organización superior de la clase obrera, conquistar un nuevo mundo, el mundo comunista. Era necesario aglutinar a los mejores cuadros proletarios en torno a una internacional comunista que trabajara para unir a todos los proletarios del mundo y cambiar el curso de la historia. Tras la victoria bolchevique en la revolución de octubre, la segunda internacional se fue a la bancarrota y los comunistas organizaron la tercera internacional o la internacional comunista. Esta cumplió con creces su labor histórica. Sin embargo, el estallido de la segunda guerra mundial y la necesidad de combatir el fascismo junto a los países occidentales antifascistas hizo que el presidium disolviera la internacional comunista. Un año antes del comienzo de la segunda guerra mundial, los trotskistas decidieron fundar la Cuarta Internacional para organizar una oposición de fuerzas izquierdistas a la internacional comunista. Es común oír a los izquierdistas decir que los comunistas siempre hemos estado peleando entre nosotros y dividiéndonos. La razón es clara. La simple unión no afianza la revolución. Verdaderamente, lo que hace es dejar la puerta entreabierta para que los contrarrevolucionarios se inserten en el movimiento y acaben enquistándose. El trotskismo objetivamente funcionó como el destacamento de vanguardia de la contrarrevolución en el seno del movimiento comunista internacional. En este vídeo os voy a explicar por qué. Esto es Red Planeta. ¡Comenzamos! La Cuarta Internacional Trotskista Para empezar, quiero aclarar que hablaré acerca de unos hechos objetivos que propinaron la fundación del internacional trotskista y que marcaron el desarrollo de la Cuarta Internacional. Pero también voy a hacer una crítica de los distintos puntos de vista y principios teórico-prácticos que defendieron los trotskistas agrupados bajo este internacional. Discrepo enormemente del trotskismo como línea de pensamiento y más aún con la praxis que han llevado a cabo en muchas ocasiones. Por ello, he de hablar de ciertos hechos históricos para comprender lo que supuso la Cuarta Internacional. La Cuarta Internacional fue fundada en Perigny, París, el 3 de septiembre de 1938, por varios seguidores de Leon Trotsky, el cual fue el principal dirigente y actor principal de la Cuarta Internacional. En teoría, la Internacional Trotskista se fundó sobre los puntos de los primeros cuatro congresos de la Tercera Internacional o la Internacional Comunista. La razón por la cual los trotskistas decidieron fundar una nueva internacional era porque, según ellos, la Internacional Comunista había sido burocratizada por los estalinistas y ya no respondía a los intereses de la clase obrera internacional. Sobre texto de que el estalinismo frenaba la revolución proletaria mundial, Trotsky organizó una nueva internacional que, de facto, trabajara para desatar una revolución comunista mundial. Tesis que se conoce como la Revolución Permanente promulgada por el mismo Trotsky. Para ello, Trotsky defendió la creación de un partido mundial que sería la Cuarta Internacional, sostenida por distintas secciones comunistas en cada país que organizaran a la clase obrera para desatar la revolución internacional. Para ello, aprobaron una línea programática que marcaría la praxis trotskista, el programa de transición, el entrismo y la defensa de la revolución permanente como contraparte del socialismo en un país. Más tarde, entraré en la crítica del programa de transición y, de facto, lo que supone llevar a cabo dicho programa, y, posteriormente, abordaré la crítica del entrismo. Me quiero parar ahora a hablar acerca de las consignas favoritas de los trotskistas, que son la repetición constante del burocratismo y la defensa de la revolución permanente como contraparte al socialismo en un país. En la Unión Soviética, el PQS siempre funcionó con el método marxista-leinista del centralismo democrático, que incluso Trotsky, hasta su depuración del partido, se valió de él para aprobar sus propuestas y medidas gubernamentales. En los primeros años de la URSS, con Lenin a la cabeza, la existencia de distintas fracciones dentro del Estado era una constante. Al principio, el destacamento de vanguardia proletaria podía soportar las distintas fracciones encuadradas bajo distintos puntos de vista y líneas de pensamiento. Pero la guerra civil rusa, los sabotajes de los kulaks y las acciones antivolcheviques hicieron que las fracciones dejaran de funcionar bajo el método del centralismo democrático y se opusieran abiertamente a las resoluciones pactadas por la mayoría de los cuadros. La no aceptación del método marxista-leinista y las acciones contrarrevolucionarias que debilitaban el joven poder soviético daban oxígeno a los anticomunistas, e hizo que Lenin prohibiera las fracciones. Trotsky fue consciente de ello y se posicionó con Lenin al respecto. No todas las oposiciones reaccionaron abiertamente contra el Estado. Por ejemplo, los comunistas de izquierdas y la oposición obrera de Alexandra Kolontai entendieron con claridad la gravedad del asunto y aceptaron los términos bolcheviques. Lo que no quiere decir que escondieran sus opiniones. Kolontai siempre fue muy crítica con el Estado Mayor Soviético. Pero, muchos otros disidentes, al observar su debilidad para convencer, decidieron saltarse el centralismo democrático y oponerse abiertamente al Estado Soviético. Posteriormente, Stalin fue elegido secretario general en el XIII Congreso del partido. Aquello no hizo más que endurecer la oposición y formar más grupos opositores abiertamente reaccionarios contra el poder soviético. Stalin ganó las votaciones acerca de la colectivización del campo y de la industrialización nacional inmediata, que sería el primer plan quinquenal. Pero la oposición fue engordando y cuadros históricos como Trotsky comenzaron a disentir del gobierno soviético y a colaborar con los opositores para derrocar a Stalin a cualquier precio. El incremento de las acciones contrarrevolucionarias, como el apoyo a los kulaks, hizo que el Estado respondiera como responde cualquier Estado y como respondió el Estado con Lenin a la cabeza. Con represión. Aquello sirvió a Trotsky para reforzar su argumento de burocracia y dar pie a la manipulación capitalista de que Stalin era un dictador. He aquí la razón material del famoso burocratismo de Trotsky. Por otro lado, la crítica constante del socialismo en un país de Stalin no es de Stalin, sino que Lenin y el propio Trotsky lo defendieron antes de que Stalin llegara al poder. Antes de la conformación del primer Estado proletario, todos los bolcheviques, incluido Stalin, tenían la esperanza de que convirtiendo la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria se desataría una revolución mundial. Sin embargo, los hechos no confirmaron esta tesis y la revolución triunfó en Rusia y las naciones subyugadas anteriormente por el zarismo. Con la victoria de los bolcheviques, había que edificar el socialismo en la URSS, esto es, en un país, y no lanzarlo a combatir contra el imperialismo que supondría la muerte de la joven URSS. El socialismo en un país hay que entenderlo como la consolidación de la revolución allí donde se dé y edificar el socialismo, no como una tesis nacionalista que empuja a los comunistas a no ayudar a los demás revolucionarios del mundo. Es más, fue con Stalin cuando la mayoría de los países del este se proclamaron como repúblicas socialistas y se fundó la República Democrática de China. Perdóname que me haya parado tanto tiempo en este punto, pero veía necesario explicar y dar mi punto de vista acerca de estas dos concepciones trotskistas que a mi parecer son totalmente erróneas. Dejarme en los comentarios si queréis que haga un vídeo criticando profundamente la teoría de la revolución permanente de Trotsky. Volviendo a la Cuarta Internacional, los trotskistas se agruparon bajo liderazgo de Leon Trotsky, que consiguió centralizar los esfuerzos de todos los antiestalinistas internacionales bajo una organización supranacional trotskista. Es cierto que la Cuarta Internacional con Trotsky tuvo cierta trascendencia en el movimiento comunista internacional, y sobre todo en los partidos comunistas de Europa y de algunos países de Latinoamérica. Pero tras el ajusticiamiento de Trotsky en México, la Cuarta Internacional quedó descabezada y sin liderazgo alguno. Paulatinamente, la Cuarta Internacional comenzó a asumirse en la decadencia debido a la ausencia de cuadros con experiencia. La mayoría de los integrantes eran jóvenes marxistas que llevaban poco tiempo en el estudio del marxismo, y otros muchos eran académicos que se pasaron al comunismo por mera oposición al capitalismo. En 1953, en el seno de la Internacional Trotskista, se dio un acalorado debate acerca de una posible Tercera Guerra Mundial y la posición que debían adoptar los trotskistas. Así, surgieron dos posiciones. Por un lado, los neoestalinistas, con Michali Raptis o Michel Pablo a la cabeza, que defendían que en una posible Tercera Guerra Mundial, la URSS y los partidos comunistas existentes tendrían un papel revolucionario. Por ello, los trotskistas debían integrarse en estos partidos. Por otro lado, los antiburócratas y antistalinistas, con Ernst Mandel a la cabeza, los cuales seguían defendiendo que el stalinismo era antirevolucionario y burocrático. Además, estos se agarraron a la Revolución Cubana para defender la posibilidad de un socialismo distinto a los países del bloque del este. El funcionamiento del centralismo democrático dentro de la Cuarta Internacional brillaba por su ausencia. Por ello, en vez de votar y acatar lo de la mayoría, la Cuarta Internacional se dividió y a lo largo de los años fueron surgiendo nuevas fracciones. La inexistencia de la práctica centralista y democrática hizo surgir hasta 5 fracciones herederas de la Cuarta Internacional. Estos son los más destacados. El Secretariado Unificado El Secretariado Unificado ha sido la fracción trotskista más importante y que más fuerzas trotskistas ha conseguido centralizar. Esta fracción fue fundada en 1963 por Pierre Frank, Ernst Mandel y Josef Hansen y se considera como la auténtica heredera del legado de Trotsky. El Secretariado Unificado defendió abiertamente la no adopción del centralismo democrático y el funcionamiento del secretariado a partir de federaciones de partidos. Vemos aquí como el secretariado reniega de facto de la idea de un partido mundial de Trotsky. Otra característica era la negación de la dictadura del proletariado y la adopción de la democracia socialista, que no es más que un juego de palabras que a la postre acaba siendo socialdemocracia. Por último, estos defendían la participación de los trotskistas en los gobiernos socialdemócratas en los que podrían interactuar como el gobierno de Lula en Brasil. Comité por una internacional de los trabajadores Este comité no es más que la sección independiente y adaptada sobre todo a las condiciones de Europa Occidental, donde existen partidos socialdemócratas fuertes como el Partido Laborista. Estos renegaron abiertamente de la práctica del entrismo para incidir en los distintos partidos y sindicatos izquierdistas. Corriente Marxista Internacional Esta corriente es la excisión del Comité por una Internacional de los Trabajadores, que acabó extindiéndose ya que estos defendían la práctica del entrismo. Según ellos, los trotskistas debían trabajar dentro de los partidos y sindicatos de izquierdas, ya que fuera de estas no hay nada. Han destacado en sus constantes prácticas entristas dentro del Partido Laborista Británico y del Partido Socialista Unificado de Venezuela, y han pecado muchas veces de practicismo, llegando incluso a defender y practicar en cosas que poco o nada han tenido que ver con los intereses de la clase obrera, como todas las luchas parciales que predominan hoy. Liga Internacional de los Trabajadores Cuarta Internacional La Liga fue fundada por el trotskista argentino Nahuel Moreno con la intención de reconstruir la Cuarta Internacional. Objetivamente, la Liga Internacional de los Trabajadores ha tenido más apoyos en el seno del movimiento trotskista latino que en el movimiento trotskista anglosajón o eslavo. Es por ello por lo que Moreno tuvo una gran influencia no solo en los grupos trotskistas de Latinoamérica, sino en los partidos de izquierdas de Latinoamérica. La Liga hizo una apuesta firme por el entrismo como praxis para incidir en todos los aparatos, sindicatos y partidos de izquierdas o de corta obrera para que los trotskistas pudieran estar presentes y así implantar sus ideas con el fin de redirigir el movimiento. El morenismo se destacó por realizar abiertamente el entrismo dentro del peronismo. Cabe destacar que las ideas de Moreno calaron de tal forma en su país que surgió un partido político de trascendencia como fue el movimiento al socialismo o el MAS. También destacan Partido Socialista de los Trabajadores Unificado de Brasil y el Partido Obrero Socialista de México. Fracción trotskista por la cuarta internacional. Como bien indica su nombre, esta fracción es una fracción que surgió en el seno de la Liga Internacional de los Trabajadores de Nahuel Moreno. Esta fracción reniega abiertamente del morenismo y pretende recuperar las tesis originales de Trotsky. Una de las recuperaciones teóricas más trascendentales de la fracción es la recuperación del programa de transición con la cual defienden ligar la lucha cotidiana de las masas populares con la lucha por la revolución socialista. Esto es, partir de reivindicaciones transitorias hasta llegar a la misión histórica del proletariado, la toma del poder. La fracción consta de un importante órgano teórico y de agitación y propaganda que se llama la izquierda diario. Bueno, como podemos ver, la cuarta internacional sufrió constantes fracciones que les ha impedido a los trotskistas centralizar sus esfuerzos y realizar un accionar conjunto. Objetivamente, los trotskistas han sido verdaderamente profesionales en hacer real aquel famoso lema de Julio César, divide y vencerás. En su origen, Trotsky argumentó fundar la cuarta internacional para crear un partido mundial con secciones en cada país, y la existencia de hasta cinco fracciones trotskistas manifiesta que ellos mismos se saltaron el principio de su máximo pensador. Quiero destacar que he mencionado tan solo las cinco fracciones principales. Existen muchas más. Por ejemplo, International Socialist Tendency, Corriente Internacional Socialismo Barbarie, Cuarta Internacional, Centro Internacional de Reconstrucción, Liga Internacional Socialista y muchos más. Esto se debe a la inexistencia de centralismo democrático y del método de la crítica y autocrítica, ya que, como se puede observar, cuando ha habido discrepancias teóricas, estratégicas o tácticas, en vez de realizar una lucha ideológica y respetar el centralismo democrático, se han creado fracciones que han acabado extendiéndose. El divide y vencerás ha provocado que estos grupos trotskistas hayan disgregado a la clase trabajadora, ya que, si bien es cierto que durante el siglo XX con la URSS presente, con el bloque del este presente y con países como la China de Mao o la Albania de Hoxha presentes, eran desenmascarados. Tras el desmantelamiento de la URSS, los trotskistas tuvieron su oportunidad y únicamente han dividido a los comunistas y a la clase obrera. Uno de los puntos teóricos más importantes que han defendido los trotskistas y que quiero destacar es el programa de transición que fue promulgada por Trotsky y recuperada por la fracción trotskista de la Cuarta Internacional. Como he mencionado anteriormente, este programa se basa en ligar la lucha cotidiana de las masas populares con la lucha por la revolución socialista, argumentando que la inexperiencia, ignorancia política o la pérdida del espíritu revolucionario entre las masas trabajadoras ha alejado a la clase trabajadora de la revolución socialista, era necesario defender las reivindicaciones cotidianas. Esta apuesta trotskista se realiza con la intención de reavivar el espíritu combativo de los trabajadores que al ver cumplidas sus reivindicaciones cotidianas irán paulatinamente dirigiéndose a la tarea de la revolución. Lenin ya se opuso en su libro que hacer a esta concepción, ya que, por sí mismos, los trabajadores no pueden ver más allá de su situación. Esto es, como es normal, los trabajadores lucharán en el frente de la lucha económica para mejorar su condición de esclavitud salarial. Pero, por ellos mismos, no pueden ligar esa lucha a la lucha política ni imprimir a la lucha económica un carácter político, ya que se caería en el reformismo o en la política tradeunionista. Únicamente, el partido y los revolucionarios profesionales pueden concienciar y hacer que los obreros vean más allá de sus reivindicaciones cotidianas. Es por ello que este programa trotskista de llevarlo a cabo supone ponerse al remolque de las aspiraciones cotidianas, rebajar la lucha socialista, por ende, aupar el poder burgués. De la misma manera, tratar de hacer cumplir las reivindicaciones cotidianas de las masas, término ambiguo, es disgregar las fuerzas revolucionarias de la Organización Superior del Proletariado y entretener a los revolucionarios en cuestiones que solamente pueden parchear una situación concreta. En cuanto a la praxis más destacada de los trotskistas, esto es, el entrismo no es más que infiltración, acción típica de contrarrevolucionarios para boicotear todo movimiento. Los trotskistas, que dan la vuelta a la tortilla, pretenden hacer lo mismo que hacen los contrarrevolucionarios, pero en los movimientos socialdemócratas de gran importancia. Esta praxis, muy poco leninista, se puede coger con pinzas, pero de facto, ha supuesto que los cuadros trotskistas acaben integrados completamente en los movimientos y sindicatos socialdemócratas que han pretendido redirigir. Hablando en plata, han sido absorbidos por los mismos que han querido absorber. Para ir terminando, quiero hablar acerca de unas ideas o principios que defendió la Cuarta Internacional y más concretamente su fracción más importante, el Secretariado Unificado. La imposibilidad de la restauración no violenta del capitalismo. A principios de los años 30, Stalin advirtió de la posibilidad de la restauración no violenta del capitalismo en los países socialistas, y con no violenta, quiero decir, sin necesidad de una guerra abierta. Sin embargo, Trotsky defendió lo siguiente. El restablecimiento del capitalismo es imposible sin un levantamiento armado de la burguesía y sin una guerra civil prolongada. Trotsky ignoraba o no quería hablar acerca del revisionismo, ya que, como dijo Dimitrov, la traición en política comienza con la revisión de ideas. Además, la historia del desmantelamiento del bloque del Este y de la URSS han demostrado cuán acertado estaba Stalin, puesto que el capitalismo se reinstauró sin necesidad de una guerra civil prolongada. La adopción de esta concepción errónea promulgada por Trotsky y posteriormente por sus seguidores, ¿qué es lo que supuso? En la práctica, la imposibilidad de la restauración no violenta del capitalismo empujó a Ernst Mandel, principal líder del Secretario de Unificado, a entender que las contrarrevoluciones de terciopelo de Hungría, Polonia, Rumanía, la República Democrática de Alemania y la URSS como manifestaciones legítimas y antiburocráticas. Si uno entiende que el capitalismo sólo puede restablecerse violentamente y las contrarrevoluciones fueron insurrecciones anticomunistas no violentas, la defensa de dicha concepción empuja a defender esas contrarrevoluciones, porque no van a restablecer el capitalismo. Mientras que en Polonia y en Hungría se desmantelaba el socialismo, Mandel argumentaba lo siguiente. La pequeña y mediana burguesía forman tan sólo una minoría en la sociedad de estos estados obreros burocratizados y gozan solamente de una ayuda limitada del gran capital internacional. Pero sumando todo esto, la confluencia de intereses no es suficiente para que a corto o a medio plazo se pueda imponer al capitalismo. El tiempo dejó en muy mal lugar a Mandel. Por otro lado, esto opinaba el líder trotskista de Gorbachev. ¿Para dónde va la Unión Soviética de Gorbachev? Excluyamos, por ser imposible, la posibilidad del restablecimiento del capitalismo en la URSS, ya que de la misma manera que es imposible eliminar el capitalismo, tampoco éste puede restaurarse progresivamente. Jamás criticaron ni un solo movimiento contrarrevolucionario y en última instancia acabaron defendiéndolos. Lucha de clases no, lucha contra la burocracia sí. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, Fidel y muchos más aseguraron que la lucha de clases continuaba tras la toma del poder político, ya que la burguesía derrocada se revuelve y realiza la contraofensiva con mucho más fuerza para recuperar el poder que le ha sido arrebatado. Sin embargo, los trotskistas cambiaron esta concepción por la lucha contra la burocracia. Un partido que ha tomado el poder ha de depurar los elementos vacilantes y que recelan. Los trotskistas lo veían al revés. Todo partido que llegaba al poder se burocratizaba, por ello había que posicionarse con las masas populares para derrocar la burocracia. Término ambiguo y no especifican con quiénes se posicionan y a la sazón acaban posicionándose con los contrarrevolucionarios. Mandel, recogiendo el legado de Trotsky, defendió la tesis de las masas contra la burocracia. Pero, ¿quiénes fueron a mediados del siglo XX quienes combatieron contra esa supuesta burocracia? Efectivamente, los contrarrevolucionarios, los nacionalistas y los halógenos fascistas. Pues Mandel no dudó en apoyar a los reaccionarios con tal de derrocar la burocracia. En Hungría, Rumanía, Polonia y en la URSS. Acabó defendiendo a los ultraliberales nacionalistas de esos países. Así lo defendía Mandel en 1989. El sentido principal de todas las luchas políticas actuales no gira alrededor de la restauración del capitalismo, sino que se trata de avanzar hacia la revolución política antiburocrática. Es decir, salvaguardar el total de las libertades democráticas que las masas conquistaron durante la clasnost. La lucha principal no se sitúa en las fuerzas procapitalistas y las fuerzas anticapitalistas, sino que es la oposición de la burocracia contra el pueblo. Vemos cómo llegó incluso a defender la nefasta clasnost de Gorbachev. Sin comentarios. Defensa de las libertades democráticas e individuales sin carácter de clase. Lenin ya mencionó qué suponían las libertades democráticas e individuales que incluso el propio Trotsky lo suscribió. Dichas libertades, en términos abstractos, no son más que las libertades que tenemos en el mundo capitalista burgués. La libertad dependiendo de la renta adquisitiva. La libertad para mentir, manipular y calumniar. Claro que no existía tal libertad en los países socialistas. Justamente por ello, no eran países burocráticos como lo aseguraba Mandel. La libertad democrática e individual con carácter de clase existía sobradamente en los países socialistas. Lo material, esto es, lo objetivo, es lo que predominaba y no la mentira. En cambio, la clasnost, tan aplaudida por Mandel, supuso la apertura de los medios de comunicación y la adopción de la falsa libertad burguesa que, mintiendo y manipulando, no hicieron otra cosa que condenar a muerte el movimiento comunista altamente debilitado. Según Mandel, Gorbachev es un gran revolucionario retomador de las teorías trotskistas. Ahora pueden ver todos los comunistas del mundo quiénes son los verdaderos revolucionarios y contrarrevolucionarios, Trotsky y los trotskistas. Gorbachev y los seguidores de Gorbachev se encuentran en el campo de la revolución. Stalin y los stalinistas están en el campo de la contrarrevolución. Para Mandel, A es B y B es A. Pocos han hecho tanto daño al comunismo como lo han hecho los trotskistas, Mandel y Gorbachev. Incluso la colega de Mandel, Catherine Samari, aseguró que Gorbachev llevó a cabo el programa de Trotsky. Pues, si Trotsky tenía en mente hacer lo que hizo Gorbachev, la URSS hubiera sido desmantelada en los años 40. La apuesta firme por el anticapitalismo. Al principio, cuando toda persona no está de acuerdo con el capitalismo y el sistema político burgués, se autodenomina como anticapitalista, dejándose influenciar por las concepciones antidialécticas del anarquismo. Pero, cuando uno va formándose, adquiriendo conocimientos y asimilando el materialismo dialéctico histórico, se da cuenta que el anticapitalismo es una concepción infantil que solamente se queda en la superficie del problema. Eso nos ha pasado a todos y les pasará a los próximos comunistas. Pero, una apuesta firme por parte de los trotskistas en el anticapitalismo no es más que una aberración teórica que pasan por alto toda la dialéctica desarrollada por Marx y Engels. El anticapitalismo se defiende con la intención de negar el capitalismo que desde su inicio ha sido un sistema explotador. No obstante, con el materialismo dialéctico histórico en la mano, hay que observar que el capitalismo supuso un avance respecto al feudalismo y que incluso fue revolucionario en una determinada fase del desarrollo histórico, de la misma manera que la burguesía fue revolucionaria en la lucha contra la aristocracia. Todo modo de producción se gesta en el interior del anterior modo de producción y llegado a una determinada fase del desarrollo, el modo de producción actual acaba siendo superada por el siguiente modo de producción. Así pues, el feudalismo fue superado por el capitalismo y el capitalismo fue superado por el socialismo, pese a que luego hubo un retroceso. Esto es, los comunistas no somos anticapitalistas ni debemos serlo. Somos postcapitalistas. Entendemos que el capitalismo, contextualizándolo en una determinada fase del desarrollo, supuso un avance para las masas, pero que, llegado a este punto del desarrollo en el que hay una inadecuación de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, el modo de producción capitalista queda caduco para ser superado por el modo de producción socialista. Además, la implantación del capitalismo en un país sienta las bases materiales necesarias para ser superado y pasar a la siguiente fase, el socialismo. Esto es, sin capitalismo, no puede haber socialismo. La Cuarta Internacional, a diferencia de las internacionales que lo precedieron, no supuso ningún avance para el movimiento comunista internacional ni para la clase trabajadora internacional. Objetivamente, no hicieron otra cosa que disgregar las fuerzas de los comunistas y hacer real la máxima de divide y vencerás. De la misma manera, vemos que han supuesto los principios y las principales ideas trotskistas que defendió la Cuarta Internacional. Si en el futuro debemos organizar una nueva internacional, deberá recoger el legado de la Tercera Internacional o la Internacional Comunista y borrar este nefasto capítulo de la historia del comunismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Dejarme en los comentarios vuestras impresiones, comentar si queréis que haga un vídeo criticando detalladamente alguna de las ideas trotskistas que he explicado a lo largo del vídeo y no dudéis en sugerirme nuevos temas a tratar en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo y si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que estoy presente en Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido todos los días. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!